¿Dreamotion quiere más al Empire que el juego de Roto Valor Segunda Guerra Mundial? Pues en este video lo vamos a descifrar. Bueno para no hacer largo el video es un sí, quiere más al Empire fin del video. Bueno no, aquí daremos razones. Primero en estos últimos tiempos al Empire le dan más actualizaciones y le dan mejores cosas. Quizás le salga más rentable no tengo datos o gráficas para decir eso. Así que me voy a basar en lógica. Dreamotion está poniendo todo su esfuerzo en el Empire porque el de la Segunda Guerra Mundial no fue el éxito que querían. Hay que ser realista no fue un éxito, pocas descargas para un juego que salió hace cuatro años. Un millón de descarga parece ser bueno pero en cuatro años no es un buen número. Así que no culpo a Dreamotion que meta todo su presupuesto al Empire, pero incluso así no veo que el Empire sea exitoso. Recién lleva un año pero no le veo sus resultados. Pero aún así Dreamotion le sigue metiendo ganas. Por ejemplo, tiene un round 2 vs 2, donde todas las cartas tienen niveles iguales, aquí es donde acaba todo el Petowens al menos en el modo 2 vs 2. La segunda mejora es ver más publicidades para reabrir los cofres. Por ejemplo, si no te gustan las cartas que salió puedes ver un anuncio y seleccionar otras cartas. La tercera mejora es que tiene la opción de llamada. En partidas amistosas puedes prender el micrófono y jugar partidas con amigos mientras estás en llamada. La cuarta mejora es sus partidas personalizadas. Esta es una sala donde entran hasta 10 personas y entre todos se pueden comunicar por chat y hacer partidas. Pueden jugar uno, si el otro quiere jugar también podrás. Lo más divertido son las partidas 2 vs 2 donde puedes elegir a tus dos rivales. Son partidas súper personalizadas. La quinta mejora, son sus actualizaciones que son más seguido de más que cuando agregan cartas nuevas lo hacen a la vez. Por ejemplo cuando agregaron a los japonés metieron 6 o 7 cartas en una sola actualización. Incluso lo mismo con los indios. También 8 o 9 cartas todo en una sola actualizaciones. En cambio en la segunda guerra mundial son dos cartas por actualización. Que a esta altura en dos años saldrá a los japoneses y británicos. Lo último es que Drea Motión hizo torneo oficial del Empire con un premio de 20 mil dólares según C. Puede quizás esté confundido pero más o menos es Olei. Drea Motión quiero mucho al Empire pero no sé qué tan exitoso sea. Lo que yo veo es esto. Cuando subo video del Empire sus visitas son hasta 60 y 80% menos que un video normal de la segunda guerra mundial. También la opinión en los grupos no es muy buena que digamos. Muchos opinan que el Empire se fue por el camino fácil. Quiso ser una especie de Clash Royale con magia y con poderes. En realidad no es algo malo. Porque el Mytholosi fue un juego así. Con poderes criaturas místicas pero lo supo llevar bien y tuvo un éxito moderado. En este caso Drea Motión quiso más copiar una fórmula ganadora como la de Clash Royale pero también no le salió. Muchos piensan que es un Clash Royale con mejores gráficos. La gente que juega el de la segunda guerra mundial lo hace por su temática histórica y su realismo entre muchas comillas. En cambio el Empire le pusieron poderes y magia porque sí. Un dios persa puede tener criaturas mística de otras facciones e incluso soldados de otras facción. En conclusión podemos decir que no existe las facciones como en la segunda guerra mundial. Eso es algo que nunca pero nunca me ha gustado. Si sé que es un juego pero no sé me es raro jugar con un dios persa pero tenga un minotauro que es de la mitología griega que a la vez tenga a los berserker en su ejército. Para hacerlo más raro aunque tu ejército tenga uno samurái y un soldado indio. Me es extraño jugar así. En mi caso si sé de historia, bueno más o menos sé de historia y me es raro jugar con un ejército tan extraño. Para finalizar las cosas que me parecen raro. La torre de Babel no tiraba tornados. La torre de Babel no tenía poderes mágico ni nada de eso. Es una construcción que hicieron los humanos para llegar al cielo y ver a todo poderoso. Dios les castiga a los humanos cambiándoles de idioma cosa que los humanos no se puedan organizar y en consecuencia nunca terminan la torre de Babel. En ninguna escritura dice que lanzaba tornados o remolinos. Sigamos con la puerta de Jerjes. No hay documentos o historia de eso. Sigamos con el caballo de Troya. Está bien no lo veo tan exagerado. Este me gusta aunque también es algo fumado. Sigamos con los romanos. ¿Por qué Roma? Roma no es muy relacionado con la mitología. Aquí debió ser griegos de esa civilización si tiene más sentido las criaturas mitológicas y los héroes. Porque el minotauro cae del cielo como un mega caballero. No tiene alas, es entendible que la manticora o las valquirias vengan del cielo. Bueno esto es algo exagerado de mi parte. En fin para ponerle un final al video la empresa quiere mucho más al empire pero la verdad no sé si le sale más rentable que el de la segunda guerra mundial. No veo que sea exitoso dicho juego. El de la segunda guerra mundial hay más videos hay más creadores de contenido.